Sector selectivo se ve afectado por la falta de regulación ante los taxis ilegales que hacen presencia en la capital, provocando así que usuarios se sientan inseguros ante muchas situaciones que se han presentado debido a la inseguridad que ésta conlleva. El sector selectivo siempre manifiesta la necesidad de que el ente regulador, Instituto Regulador del Transporte de Managua, IRTRAGMA, mantenga los inspectores en las calles y controlar de esta manera a los ilegales que le hacen mucho daño a la parte organizada dentro de lo que son el movimiento cooperativo e individuales que trabajan de manera formal. Esto genera mucha desconfianza en la población porque al abordar una unidad no se da cuenta si es legal o es ilegal. Y la seguridad ciudadana ante todo debe ser un factor importante porque es una vida y es una persona que sale a trabajar para llevar el sustento diario a sus hogares. De esta manera nosotros reiteramos el llamado a las autoridades para que nos hagan esa limpieza en las calles de esta gente que no paga impuestos, que anda trabajando de una manera informal. Nosotros siempre hemos sido la cenicienta del transporte en la ciudad de Managua. Pagamos nuestras matrículas, las cooperativas. Tenemos que renovar los permisos de operación, tenemos que pagar nuestro sticker de rodamiento y hay cosas que los otros no tienen, no pagan y de esa manera ellos no llevan ventaja. Además de eso, cobran hasta más caro. Entonces es necesario que haya un enfoque hacia este sector, que el cual también es un sector importante en la economía. movemos aproximadamente 400.000 personas de 12.000 taxis que están autorizados en la ciudad de Managua, un promedio de 35 personas diario, pues llegamos aproximadamente a 400.000. Y esto nos está afectando porque este número se está dividiendo. Ya nosotros somos una competencia enorme la que tenemos, como son los ilegales, que son una competencia ruinosa, desleal, y las mototaxis. Entonces ese número de personas se está redistribuyendo en todos y al final no estamos ganando el uno ni el otro. Nora González, Noticias 12.